El Trabajo del Trabajo La segunda edición del Andalucía Desafío Doñana Una prueba que se consolida con gran éxito en el calendario europeo El pasado sábado se celebró la edición número 45 del Ascenso del Guadalquivir La regata de vela ligera más antigua y larga del calendario nacional A continuación les ofrecemos un amplio resumen de estos y otros acontecimientos deportivos Sucedidos en Andalucía en las últimas semanas El pasado sábado 18 de septiembre se celebró entre Sanlúcar de Barrameda y Matalas Cañas La segunda edición del Andalucía Desafío Doñana Prueba que se consolida con éxito en el calendario triatlético europeo El Andalucía Desafío Doñana Triatlón extremo patrocinado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte Se celebró sobre una distancia de casi 200 kilómetros con 169 kilómetros de ciclismo Un kilómetro de natación y 30 de carrera a pie por la playa del Parque Nacional de Doñana Esto es el desafío del sur, el desafío de Europa Creo que es una carrera única en el mundo Y el hecho de que se realice en Andalucía Y nosotros mismos haber diseñado este circuito Como andaluces que somos, pues la verdad que es un éxito Alrededor de 300 atletas se dieron cita en esta prueba Que un año más se convirtió en todo un éxito Tanto a nivel organizativo como de participación Los atletas vienen diciendo que es muy dura pero están contentos He oído por ahí que están diciendo Lo habéis hecho muy bien, que bien lo habéis pensado Vienen contentos, muy dura pero contentos Ellos son así, ellos quieren desafío El triatleta portugués Lino Barruncho Fue el primero en llegar a meta Tras 6 horas, 59 minutos y 12 segundos Barruncho fue capaz de superar en el tramo a pie Una desventaja de 12 minutos sobre Alejandro Santamaría Segundo en meta Y Batsi Vila, tercero El portugués se mostró muy contento a su llegada a meta Donde destacó la dureza de la prueba Muy duro, en la bici muy duro Ha ficado en el segundo grupo Muy distancia de los primeros La natación muy mal, con mucha corriente en los ríos Pero después de a pie me ha sentido muy bien Con calma, tranquilo, vindo, vindo Recorrendo uno, dos, tres Y aquí tranquilo En categoría femenina, Inma Pereiro Dominó toda la carrera Y aventajó en 10 minutos a la italiana Martina Dogano Que no pudo reeditar su victoria Pereiro se alzó con el triunfo con un tiempo de 7 horas, 46 minutos y 13 segundos Segunda fue Martina Dogano Y tercera la sevillana María Pujol Estoy contentísima, contentísima Me ha salido un carrerón, me he encontrado muy bien desde el principio La bici ha sido súper divertida en pelotón Y luego la carrera a pies ha hecho durísima, la verdad Porque la arena estaba blandísima Pero será todo el rato ir tirando, todo el rato ir tirando Entonces bueno, la verdad que me ha costado mucho Pero ya los últimos tres kilómetros ha sido disfrutar, o sea, disfrutar mucho La expectación por parte de los aficionados fue total Tanto en Sanlúcar de Barrameda como en la playa de la localidad onubense de Matalascaña El Hotel Alfonso XIII de Sevilla acogió el pasado martes la presentación de la primera edición de la Andalucía Valderrama Masters de Golf Un torneo que cerrará el circuito europeo en el continente y repartirá 3 millones de euros en premios El Andalucía Valderrama reunirá a 96 jugadores profesionales en la cita que se celebrará del 28 al 31 de octubre en el Club de Golf Valderrama en San Roque Hemos venido a Andalucía Valderrama Golf para quedarnos Un torneo con 6 millones de presupuesto, con 3 millones de euros en premio Con más de medio millón para el ganador Y con más de 50 profesionales de lo mejorcito de la élite del gol La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía promocionará el Andalucía Valderrama Masters Durante la celebración de la próxima edición de la Ryder Cup Del 1 al 3 de octubre en Newport, Gales Reforzando la imagen turística de nuestra comunidad en los mercados nacional e internacional La localidad cordobesa de Puente Genil acogió el pasado fin de semana la decimocuarta Copa de Andalucía ACB de baloncesto Una competición que se ha ganado el reconocimiento de todo el deporte nacional El club de baloncesto Granada, el Unicaja de Málaga y el Cajasol de Sevilla Se disputaron la Copa de Andalucía Un torneo que se ha convertido en el de referencia para medir fuerzas antes del comienzo de la competición liguera En esta edición la victoria fue para el Unicaja de Málaga Que se proclamó campeón tras vencer en el segundo partido al Cajasol de Sevilla La edición número 45 del Ascenso del Guadalquivir La regata de vela ligera más antigua y más larga del calendario nacional Se celebró el pasado sábado siguiendo el curso del río Guadalquivir Desde su desembocadura hasta la capital hispalense Unas 30 embarcaciones y alrededor de 60 regatistas Se aventuraron a remontar el curso del río El NACRA F-18 del sevillano Fernando González Asumió el protagonismo al lograr la victoria absoluta Adjudicándose así los títulos en la Copa de España de larga distancia de Catamaranes Y el Campeonato de Andalucía de larga distancia El desafío que supone realizar esta prueba Se vio acompañado por un viento a favor de unos 5 nudos Y por unas temperaturas idóneas para el desarrollo del mismo La próxima semana de Port Andaluz les ofrecerá un completo resumen De la media maratón Córdoba-Almodóvar del Río Con la que da comienzo el calendario del programa Andalucía-Nueva York ¡Gracias! 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 ¡Gracias!